Hola y bienvenidos a un nuevo video de Curioseo Datos. Cosas que nos pasan a todos. Pones muchas alarmas para la mañana porque estás seguro que no te levantarás a la primera. Justo antes de comer, tienes que encontrar algo que realmente te guste en la televisión o computador. Intentas detener el microondas un segundo antes como reto y porque quieres evitar el pitido. Muchas veces sientes que tu teléfono ha vibrado y realmente no hay ni un mensaje. Cuando vas al cine, llegas cuando ya ha empezado o temprano para ver todos los avances. Vamos al refrigerador muchas veces a pesar que ya sabemos que no encontraremos nada. Si te ha gustado el video, recuerda pasar por el canal para ver más contenido interesante. Cosas que no sabías y datos curiosos. También puedes dejar en los comentarios tu pregunta o algún tema que te gustaría que habláramos. Si es seleccionado, pondremos tu comentario y hablaremos de la pregunta que realizaste. Recuerda dar clic en el botón me gusta y suscribirte al canal. Esto fue Curioseo Datos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!